Las mujeres cafeteras de Luvila tendrán su propia marca de café especial para comercializarlo en el país y el exterior, iniciativa en la que está involucrada la gestora social de Luvila con apoyo técnico del Comité Departamental de Cafeteros. Actualmente se perfecciona la iniciativa por parte de un equipo especial que asesora a la esposa del gobernador. Un proyecto en el que vamos a trabajar con las mujeres para empoderarlas, para trabajar también por el medio ambiente, crear asociaciones y fortalecer esas asociaciones que ya vienen trabajando de mujeres en todo el departamento de Luvila, de manera que también podamos crear una marca y comercializar una marca de género, una marca donde sean las mujeres las protagonistas y podamos de verdad darles un apoyo real. La gestora social con la oficina de asuntos sociales y varias alcaldías estructura la creación de de un fondo para apoyar económicamente a las asociaciones de mujeres productoras de la región. En un proyecto en el que queremos apoyar a todas estas asociaciones también de mujeres, fortalecerlas para apoyarlas con Capital Semilla, asociaciones en todo el departamento, ahí va a estar, se han podido concretar algunos municipios, el municipio de Neiva, otros municipios del norte.